CERN, su experimento de antimateria reveló el infierno en la Tierra, actualidad y ciencia. En la actualidad muchos gobiernos y potencias mundiales, promueven con gran afán, descubrimientos que los pongan en ventaja sobre sus enemigos en temas de guerra. Experimentos que hoy en día podrían destruir la Tierra, si se cometiera algún error. Es este el caso de uno de los más peligrosos experimentos, que hasta hoy es conocido en el mundo entero, que promete el control no solo de la antimateria, sino de poder abrir portales a otros mundos, y más ambicioso aún lograr viajar en el futuro. Bueno, aunque son muchas las ambiciones, lo real en este momento, es el peligro que esto significa para el mundo entero, si dicho colisionador fallara. Presentaremos este artículo en petición de uno de nuestros suscriptores. Hoy en la actualidad. Tras publicar una investigación, la Organización Europea para la Investigación Nuclear recibe una crítica feroz del movimiento de teóricos de la conspiración Christian Trudeau. Científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en francés, publicaron el pasado 19 de diciembre una investigación inesperada en la revista Nature en la que anunciaron haber observado con éxito el espectro de la luz de la antimateria. Sin embargo, este experimento pionero no parece haber caído bien en una comunidad de teóricos de la conspiración que acusa a la CERN de revelar la realidad demoníaca en la Tierra. La antimateria, cuya búsqueda fascina desde hace mucho a los científicos, se habría formado junto con la materia que todos conocemos, aunque presentaría propiedades completamente opuestas, de tal forma que al chocar una con la otra, se aniquilarían instantáneamente desatando una explosión de energía que puede ser detectada. Tras la publicación del experimento de la CERN, que marca el primer éxito de la comunidad científica en sus intentos por observar el espectro de la luz de la antimateria, el sitio de teóricos conspirativos Christian Trudeau publicó un artículo en el que critica a los físicos por haber manifestado el infierno en la Tierra con su hallazgo más oscuro. Dado que la antimateria es espiritual, resulta difícil captarla e investigarla. Sin embargo, ahora, después de que la encontrarán en el espectro de la luz, pueden determinar su composición más rápidamente, advierte la publicación. La CERN está construyendo el reino del anticristo, el infierno en la Tierra el lado espiritual invisible va volviéndose visible y revelando la realidad demoníaca en la Tierra como nunca antes, concluye. Los seguidores de distintas teorías de conspiración suelen criticar con frecuencia los nuevos descubrimientos científicos, si bien sus asiagas predicciones distan mucho de hacerse realidad, actualidad y ciencia.